Global Media presenta Recordando un día como hoy Lunes 4 de enero y como dato curioso un día como hoy pero del año 1999 a las 7 de la mañana 11 países de la Unión Europea representando un total de 290 millones de habitantes lanzan una moneda única al mercado con el propósito de conseguir una mayor integración e incrementar el crecimiento económico conocido como el euro y llegó la hora de recordar los momentos más memorables, representativos y curiosos que ocurrieron un día como hoy y para ello nos remontaremos al año 1809 fecha en la que nace en París, Francia, Luis Braille pedagogo de profesión quien quedara ciego a los 3 años de edad a causa de un accidente e inventara más tarde el sistema de lectura para invidentes que llevara su nombre Finalmente llegamos al año 1954 fecha en la que en Estados Unidos Elvis Presley graba su primer disco de nombre Blue Moon of Kentucky con la disquera Sound Records donde el tema principal sería That's All Right Me despido y nos escuchamos el día de mañana para seguir recordando los momentos más memorables, representativos y curiosos que ocurrieron un día como hoy I'm leaving time baby, I'm leaving time to show Well then you won't be bothered with me hanging around your door But that's all right, that's all right, that's all right That's all right now mama, anyway you do I'm leaving time to show I'm leaving time baby, 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 I'm leaving time baby 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 baby, I'm leaving